Buenas, voy a explicar un poco cómo funciona este juego y vamos a iniciar la lucha con el primer boss. Bueno, primero explico el juego, que tiene el típico ataque básico, no hay stamina, pero tienes abajo una barra que cuando haces ataques fuertes o acciones como tirar poderes, se llena. Y una vez que se llena hacia el lado izquierdo, pasa un poco lo... Pasa que te quedas como estuñado, pero cuando golpeas pasa lo contrario, te vas hacia el lado derecho y puedes dar ataques más chetos. Después, bueno, también puedes hacer ataques fuertes, matarlos de una, pero bueno, aquí es lo que vamos a hacer el jefe, que es a lo que iba. Y aparte de eso, si mantienes los poderes, se hacen mantener un gatillo, el que es lo que puedes cambiar el arma. Tiene una cosa que reflejar, que es esto, que no es el parry, es un desvío. Te das el botón y lo hace. Después tienes el parry, que sería mantener R1 y B o el círculo en PlayStation. Este es versión de PC, aunque salgan los iconos aquí de PlayStation, no son malos. Pero este es el parry, y el parry, además de hacer el parry, cambia de arma, si os fijáis. Hace las dos cosas. Y después también tiene como unos casantes marciales y hasta ataque, que es saltar en esto y con la espada este. Más adelante se desbloquean más. Y hay más cosas que aquí no pueden ver, y armas a distancia. Y bueno, esto sería lo equivalente a una hoguera en un show, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. Pero bueno, esto es un poco lo basado en mecánicas. Y ahora en este es un boss a dos formas. Vamos a ir con el acompañante que ayuda. Y seguramente me vaya a llevar varios puntos, porque es complicado. Es bastante más complicado. Para hacer un primer boss es bastante caro. Vale, ahí hemos hecho bien el reflejo. ¿Veis? Como cuando le doy esto, va la barra hacia la derecha. Se ha quedado un poco blotado. Está jodido. Se puede experimentar, que no gasta nada. A ver cómo se puede ver. Vale, mire. Perfecto. Mierda, ahí podía... Ahí la he liado. Podría ver si ha comido el reflejo. Vale, estoy rebontando. A ver. Vale, esto es lo que se podía hacer antes que me mofié un solo hecho. Si, le quitan un fofón. ¿Cabri? Uy, va. Reflejo. Vale. He empezado muy, muy, muy bien. Pero me he pasado de listo. Y pues... Ya digo que esto es que es difícil. No sé cómo en un principio le he pillado y le he reventado tanto en tan poco. Pues nada. Me puede llevar tranquilamente más de 10 intentos esto. Porque la segunda forma... Estoy con la espada. Lo que se me ha cerrado es cambiar el arma. Porque hay que darle a dos teclas y... Y esto se me hace súper raro. Pero bueno. Se pueden saltar algunos ataques con el doble salto. Que también tenemos doble salto. O sea, que no es sub 1. Siempre haces ataque, no me hace maldacio. Así que le puedes salir y darle... Dos hostias, 1 a 2, si es muy pesado. De nuevo. No sé si se puede hacer party de todo. De un ataque. Pero... Si hay dos veces algo que no refleja. Haces... Una vueltereta. Como he hecho... Como hago a veces. Estamos poniendo bien. No nos ha tocado. Y ya está... Si yo tengo que obserción. Eso era el parry. Pero no ha atacado. Reflect. Bien. Ahí he intentado hacer parry. Pero no se lo he dado. Pero también lo estoy activado. Así que me traen más. Reflect. Bien primeado. No sé si me va a dar para eso. Ah, sí. Perfecto. 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 Y ahora es cuando... La cosa se pone jodida. Pero el... Igual que antes le pude... Creo que... Se lo pillaste. Ah, qué mal. Bueno, se lo hace bien. Pues tiene daño prácticamente gratuito. Y yo lo he hecho. Bueno, no sé si me he hecho la pena desgaste. Y ahí me ha cortado la cura. Buah, estoy reventado. Veis, tengo la barra ahora casi a poco. Me había acertado el ataque. Así que... Esto se puede suponer. Estoy un jodido. Que mira como tengo la barra. Podría ir a echar así. Toda la ventaja se ha ido a la mierda en cuestión de cero coma. Y ese ataque casi que te mata duro. Y encima menos comida tocao. Ese ataque te quita como el 70 al 80% de la vida. Es un demencial. Que un bot del principio te puede hacer casi one shot. Me parece algo absurdísimo. Pero bueno. Estoy... Tengo la lanza. Vale. Vale. I'll crush you. Like the vermin you are. Be ready for anything. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! las dos intentan acasar el partner, me muero en el caso, porque se activa la cura en el final se activa la cura en el equipo, se activa la cura en el equipo, y le reloj Todas. Todas. Mira, la voy a apagar. Ah, pero estaba mal esta mente. Llego a la segunda forma, pero... Voy a ir solo a hacer ejercicios de este. Del ataque arrojado. Pues... Esa va a ser muy táctica. Esa va a ser muy táctica. Uir de él y... Tirarme con... Cuando vaya a usar eso. Vamos a subir. El problema es que mira. Vale. Bien, perfecto. Estoy muerto, ¿no? Vale, sí. Pues creo que la mejor forma es ir a jugar al desvío de los ataques rojos, que son los críticos, cuando está en la segunda forma. Y en la primera es muy, muy, muy agresivo. Yo creo que eso es lo mejor, pero igualmente lo mejor. No se trata, no se trata. No se trata, no se trata. Pero, imagina su corazón. No se trata. No de energía. No cuento. Y no se trata. ¡No te quedes tan cariño! Ah, curándome justo. Me han matado de tres hostias justo. De dos me ha dejado a un soplo y la tercera me ha cancelado la cura. Prefiero ir así, porque es que estoy ya un poco cansado de la primera forma. No te quedes tan cariño. 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 Muerto. Vale, voy a parar, voy a parar, voy a parar, porque al final suele tan tan tan, a ver si voy sin cuidarme en esto, no. Encima he tenido una ventana para meter el ataque fuerte cargado. Cuando tienes cargado la barra hacia la derecha, no sé, es meter un crítico, o sea, un golpe fuerte, porque es que mete mucho más daño descargándolo mal. Vale, prefiero empezar con espada, para el primer combo. No le doy ninguna más. 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 Qué malo eso, Dios. El flow de chi es changing. Be ready for anything. No te quedes tan cómodo. 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 Ya no hay un buen corelación. Ah, ya está, voy a soltar el streak, estaba dando a los counters, pero no, estaba jugando con una mano, mientras estoy bebiendo. Qué amargo está este café. Una más y voy a juzgar una bebida porque no quiere el sabor de café. Cuando empiezo a jugar siempre tengo el estilo mejor. Yo creo que mejor, después ya cuando llevo un rato me vuelvo muy machacaboso. Y empiezo a fallar ese tipo de cosas. Entonces... Eh, le dejo que me gane, voy a pasar la bebida y ya está. No. 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 Estoy bebiendo un momento. El sprint no basta nada. El sprint sería apretar la palanca y ya está. Y tengo... Esa tancha me va muy mal, pero prefiero defenderme. Bien. Doble. Rifle de... No soy cómodo como el timeout que no se están tan absurdamente bien. Ahora... Ahora tocará morir de dos hostias. Para compensar... Vamos a la contra, como he dicho. Cagada, me va atacando. ¡No! Ese no, el otro. Qué despropósito. Tío, es que esta forma... Siempre haces traslateral. Entonces, el ataque es como... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Si solo me... Mira... ¡Adiós! ¡Adiós! tenemos una oportunidad de ganarle y nada más y cae, y nada más y cae encima estoy lleno de energía, a ver pero si el time o está muerto ahora, sin edad me... no puede ser tío, hijo de puta el ataque que tenía que reflejar no me ha llegado entonces he podido reflejarlo y después he empezado a tirar esa puta mierda yo creo que esa es la mejor estrategia, pero... yo me voy a ciner a ella, mucho que la que mejor me ha ido así el siguiente me tienes jugo yes y así ati aika mes Contra la Pai no puedes jugar aquí Vale, he tenido una muy buena aquí, que ya podéis pensar que voy a rematarle saltándole a la cara directamente. Tengo que ser un pelín más defensivo en esta y en la otra no lo sé. Un pelín, eh, y va muy bien hasta el último minuto. Y hago de enseñar a los Souls que por mucho que alguien esté una hostia, tienes que jugar como esto es jugar, aparte de hacer justos. Eso, eso, un veterano que ha jugado a Souls no lo haría. Ya no ha sido un veterano de Souls. Y va a ser un dos de lunes, ¿o no? No me pagan ni el lormor, ni el tiro, ni el lunes, ni las nada. Me dan igual esta. Prefiero que la haya hecho porque empieza muy mal. Si no le gano en 5 o 6, igual me planteo en aparcar el juego y salir luego porque cuando voy un rato jugando, juego peor. No sé, eh, pfff, no estás a lo que tú estás. Bien, bien. Si no estás haciendo así. Si no estás hermosiado. Ni eres tan bonita, pero no eres así. Nieto. no se le va a poder ok es que se le va a poder se le va a poder vamos a poder es que el No hay más aire agro, pero más ahí. Vamos a pasar aquí. Es que no lo veía por la puta columna. Sí. ¿No es la clava o...? Y eso. ¡Suscríbete a mi canal!!! Es ridículo que esto sea el primer boss. Es completamente ridículo. Sobre todo por las dos formas. Que fueran independientes y luego se anexionaran. A ver, la senten, la senten una fixa que igual no había. No, 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 no. Bien, las más limpias que le he hecho. Vale, dos vidas. No, no, no. Lo malo es cuando lo hace ya. Tengo que golpearlo, para sacar un poco de las caminas. Bien jodido. A ver si... Tírame el ataque. Estabas corriendo en sprint o en lateral. No se va a quedar aún. A tocarlo no se puede. Tírame el ataque. Y así que no sabía que te iba a pasar y me podías hacer esto. Había escuchado con Reddit, cuando hacías Xparries podías matarle con dos botones. Vamos, pero no lo he matado antes. Por un toque es la vida. No sé si es que te vas bajando un level y después puedes hacer más criterios nomás. No sé si es que está perfecto, pero no lo he visto. No sé si es que está perfecto. No sé si es que está perfecto. No sé si es que está perfecto. ¿Triángulo o círculo? Creo que es lo que estoy diciendo. Y es que con el diagramas B y XA hay una acción que mete bastante. Que sí que lo había visto en el tuto, pero no sabía que lo hacía literalmente... Vamos a decir un alivio. Yo pensaba que era un ataque bastante excitado, pero no sabía que tenía más vida. ¿Verdad? Pues vamos a poder probar un poco de juego más. Porque estaba por mandarlo ya a la mierda por tantas... Después de tantos intentos contra este gilipollas. Y mira que él había ganado... En el primer intento... Llegué a la segunda forma. Pero después... Aparte de esto... Ha habido muchos que no he grabado que... Que han tenido tela. Esto es lo que es realmente... Esto es lo que se llama un skill... Joder... Un skill test. Que es para... Que es un poco para que el jugador sepa la que le va a venir. Es una prueba que te ponen que es demasiado difícil para el punto que estás en el juego. Pero... Me parece que es excesiva. Y porque yo sabía eso. Que lo he leído antes de decir. Y aún así... Tengo algo de experiencia en el juego y tal. Pero... Me ha parecido muy masivo. Que era de morir que aparezco aquí. Bueno, era primero... Lo que equivale a una hoguera. Que es donde he empezado antes. O sea, que era... No tienen los controles de Xbox la versión de PC. Que manda huevos. Y... Vale. Esto ya es lo que es una hoguera en Dark Zone. Se va a bloquear. Se va a bloquear. Se va a bloquear. Se va a bloquear. Hasta ahora no había online. Imagino que ahora ya empezará... El cooperativo. No sé si habrá invasiones. No tengo ni idea. Pues nada. De momento lo dejo... Bueno, lo dejo aquí. Pero va... Vaya patada en los cojones. Hostia, es que no he bajado el volumen del juego para grabar. No sé si me escucha. Era mucho.